Nos encontramos en la Fundación José Celestino Mutis. Estamos en el barrio Alirio Mora Beltrán del Distrito de Agua Blanca, en Cali. Qué alegría poder venir a contemplar el rostro de estos niños y de estas niñas, en ese maravilloso trabajo que hemos venido realizando mancomunadamente con el Banco de Alimentos de Cali. Saber que acompañamos la nutrición de estos niños y de estas niñas que están en un barrio tan vulnerable como es este de Alirio Mora Beltrán. Le presento a una de sus líderes, ella quiere dirigirse a usted. Muchísimas gracias, mi nombre es Simena Muriel, soy la representante de la Salud y Nutrición aquí en la Fundación. Pues aquí pueden ver, nuestros chiquis son niños de población de 2 a 5 años, la cual le queremos agradecer mucho porque ha sido de mucho apoyo y traer un plato de alimento para cada uno de ellos es de mucho amor. Nos llena también nuestro corazón de mucha alegría saber que ustedes nos pueden colaborar y nos pueden donar. Mil gracias. Ya se dan cuenta ustedes el trabajo tan grande que hacemos como Banco de Alimentos, el acompañar a todos estos niños y estas niñas en su crecimiento, en su desarrollo nutricional. Sigamos así, actuando, trabajando. Juntos podemos avanzar para que la construcción y el tejido social se haga más sólido y estable. Muchas gracias, queridos donantes y queridas donantes. Gracias. 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 Gracias.